El que no levanta la mano es un amargao El que no levanta la mano es porque hoy no se ha bañao Así que todo el mundo con la mano arriba Haciendo las olitas Dice izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Da, da, izquierda, derecha Da, da, dale, que dale, que dale, que dale La chica ha subido Un silbido a los brazos Saltando Ya, 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 ya Si, me llenó la guanilla me llenó Y si, me llenó la guanilla me llenó Por un mes y cuatro reales se me fue y nunca volvió Por un mes y cuatro reales se me fue y nunca volvió La guanilla no me voy, no me sé de mi canso La guanilla no me voy, no me sé de mi canso Llevándome la norteña aquí dentro del corazón Llevándome la norteña aquí dentro del corazón Uy, así Uy, así Uy Y concentrarita Una vez La lucha es ahí, que no me dejas pasar La lucha es ahí, que no me dejas pasar Sabes que eres la reina de la víbora cura Si sabes que eres la reina de la víbora cura Te puse el rabo cura y no te haces nada cura ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso es la paz de Lima! La gente de Lima Vale a los nubes verdes Armas no su manera El tomando el mar abierto y en la unión la sombranera El tomando el mar abierto y en la unión la sombranera Vamos todos a mirar, ese ritmo que nos peñó Vamos todos a mirar, ese ritmo que nos peñó Y si alguno es forastero, con plástico yo le enseño Y si alguno es forastero, con plástico yo le enseño José Valdés ¡Que viva los cartabales! ¿Y quiénes son de la matanza que no lo vemos? ¿Quiénes son de esa tierra linda, bella? ¿Dónde están las gentes de la matanza? ¿Quiénes son de la matanza? ¿Quiénes son de la matanza? ¿Quiénes son de la matanza? Saltando, saltando, saltando la matanza ¿Y lo que son de la matanza una bulla? No, 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 ¿no? ¿Lo que son de la matanza un grito? ¿Y dónde está la gente que le gusta aguamarina? Con la mano arriba, con la mano arriba ¿Preparados? ¿Estamos listos? Ahora, un grito a las mujeres Vamos a saltar, vamos a ver Saltando Que le venden la mano a los hinchas de la U ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? ¿Quién se da U? Y dale U, y dale U, y dale U Las fuerzas celestes, la gente de Pista, saltando ¡Fuerza grisa, fuerza grisa, fuerza grisa, fuerza grisa, fuerza grisa! ¿Y quién sale campeón este año? ¿Quién sale campeón este año? ¿Quién sale campeón este año? ¡La U! ¡El Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Una Buya Alianza, Lima! ¡Y que se escuche decir Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Eh! ¡Una Buya Alianza! Si dentro de la alma mi maga en tu juicio así me he metido Si dentro de la alma mi maga en tu juicio así me he metido ¡Ey! ¡Anda Chiquitica Viva! ¡No seas desamorosa! ¡Mirai que te va a un beso! ¡Galai que me da la vida! ¡Parece que llora, parece que canta! ¡Mira Chulita de Eucalipus! ¡Ahora la matanza! ¡Arriba la mano y las palmas que sueñe! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Me pasó! Estás ahí